I'm attacking the police, I'm not sure about you You got the Salic I feel But I You Love I Love Ultimately Le gustan los trillos cuando está en la nota Que el novio no sirve, de una lo bota Mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejaste resumir Y de una despecha me zumbé Si querés que es un bebé, te traigo la flambea Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil, escuché RDD Y ahora quiere perreo, toda la noche en la pared Y si no se bebe Mami, tú eres élite, no te me límites Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale, dale, escondite, no te me harite Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, tuve algo, dame contenido Ese es tuyo, tuve lo más herido Me vano ganjando, a ver si congido ¿Y por qué estoy contigo? Mami, mientras bella quiera, nunca la olvido Ninguna como tú, a mí me ha complacido Tu clara toda, siempre me digo lo mismo Quiere chingar, pero no quiere la pido Pero en confesa me confiesan Dicen que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Pa' que todo el mundo vea Lo rico que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito